El paludismo o malaria registró una disminución significativa de casos en México durante el 2023, con un total de 32 reportes hasta la semana epidemiológica 42, una baja del 72% en comparación con el año anterior, que se registraron 123 casos. Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca fueron los principales focos de infección, mientras que 28 estados permanecieron libres de esta enfermedad, según datos de la Secretaría de Salud. La malaria, una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos a través de la picadura del mosquito Anopeles, se concentra en áreas tropicales. Los primeros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, irritabilidad y problemas para dormir, además de dolores en el cuerpo y agrandamiento del vaso en casos graves. Si no se trata, la malaria puede afectar el cerebro y los riñones, aunque es una enfermedad curable mediante medicamentos antipalúdicos que pueden administrarse oralmente, por inyección o de forma intravenosa, dependiendo de la gravedad del caso. Para evitar el contagio, la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de evitar la picadura del mosquito, recomendando dos métodos principales de control. Control físico. Consiste en eliminar criaderos de mosquitos, instalar mallas mosquiteras y realizar otras intervenciones en viviendas. Control químico. Incluye el uso de larvicidas y productos que eliminen a los mosquitos, especialmente en situaciones de brote o después de desastres naturales. Con datos actualizados, al 6 de noviembre, la mayoría de los casos activos de paludismo en México se encuentran en Chiapas, con 17 casos, seguido de Tabasco, con dos, Campeche y Oaxaca, con un caso. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de Salud, destacó que el país ha logrado reducir el número de zonas activas y que el 72% de estas áreas ya se consideran residuales al no haber registrado transmisión durante uno a tres años. A nivel nacional, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, reportó que las localidades con presencia de malaria se redujeron un 58%, esto en comparación con el año 2022. Esta disminución refleja el impacto de las estrategias preventivas, junto con el trabajo de las autoridades y el personal de salud, en áreas de riesgo. El paludismo en México está en proceso de ser controlado, pero las autoridades insisten en la importancia de continuar con medidas preventivas, especialmente en zonas tropicales. Informando para CNT, Tania Durán.